De acuerdo con la alerta de temperaturas extremas que la Dirección Meteorológica de Chile mantiene vigente para las regiones de Ñuble, Bío Bío, Araucanía, los ríos y los lagos, donde se proyectan temperaturas de hasta 38 grados, y adicionalmente hay que agregar las alertas por amenazas de incendios forestales, que a esa informa que podrían ocasionarse cortes del suministro. Bajo estas condiciones podrían ocasionarse cortes de suministro eléctrico por emergencia climática. Se ha establecido un plan preventivo para proteger a clientes y comunidades ante eventuales daños que pudieran afectar a las instalaciones producto de condiciones climáticas extremas y amenazas por incendios forestales. Reiteramos el llamado a nuestros clientes a tomar medidas preventivas dado el contexto climático de temperaturas extremas y recordamos que por ley está prohibido plantar o construir bajo el tendido eléctrico. Además, se solicita permitir el paso a vigas de la empresa para facilitar las labores de mantenimiento con el objeto de asegurar la continuidad y calidad del suministro eléctrico. Ante una posible falta de suministro, es muy importante que nuestros clientes nos informen a través de los canales de contacto para revisar su situación. La información y estado del servicio se mantendrá disponible en plataformas digitales como la página web, el mapa de VES Conexiones y la aplicación para teléfonos móviles. Recordemos que autoridades y organismos de emergencia también están facultados para solicitar cortes del suministro para resguardar la seguridad de los brigadistas en el combate del fuego. ¡Gracias! ¡Gracias!